Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y en este vídeo te voy a enseñar qué tal están mis Airpods luego de dos años intenso de uso. Después de la intro, lo descubrimos juntos. Los Airpods son un interesante producto y vamos a empezar qué tal les fue con el estado físico y de verdad no puedo sorprenderme más, vamos a decirlo de esta manera. En verdad, el material de percepción es simplemente muy bueno, está muy bien construido, se siente un material premium dentro de lo que cabe, dígase un plástico de buena calidad en principio. Y en estos dos años, a pesar de todos los rayones, de las caídas, de entrar en el bolsillo con la moneda y con la llave del carro, para mí desde mi percepción están igualitos. La carcaja tiene muchísimos rayones en la parte de afuera y de verdad sí se nota mucho el uso. Pero vuelvo y repito, para lo que yo lo utilizo y para lo que yo lo entro en la mochila, lo entro en el bolsillo y lo dejo caer y se me cae en el gimnasio, es tan, vamos a decir que decente. Sí que se nota bastante, pero no es algo que es dramático y de verdad ha resistido la pena porque nunca le he puesto un cover y simplemente está así como ustedes están viendo en pantalla. Otra cosa, los Airpods en sí, en general, no han recibido rayones, o no han recibido, mejor dicho, rayones muy visibles porque siempre lo utilizo en los oídos y por tal motivo no hay oportunidad para que se rayen. Y yo digo que sí, se siguen viendo tal y igual como yo los saqué de la caja el primer día y de verdad en el apartado de estado físico voy a decir que me fue muy bien, para no decir excelente, en cuanto a la calidad de sonido, qué decirte. Yo aprendí a escuchar música de buena calidad gracias a los Airpods. Sí, voy a sonar un poquito fan Apple, pero esa es mi experiencia. Luego de los Airpods o anteriormente a los Airpods, si utilizaba los audífonos de Apple, pero son muy buena calidad también. Pero yo digo que los Airpods tienen un poquitico mejor de calidad y como que yo escucho un poquito más la definición del sonido, como que los graves, los bajos, la intermedio, la voz, como que esa calidad que te da los Airpods simplemente es muy buena, vamos a decirlo así, excelente. O sea, luego de que tú te ponen los Airpods y escuchas a diferenciar otros audífonos, tú vas a notar muy notablemente el bajón de calidad. Y para mí yo creo que el apartado que mejor tiene los Airpods es en cuanto a la calidad de sonido, porque en lo particular me pareció muy buena. The Climber, no soy un experto de sonido, simplemente soy un usuario de audífonos o un usuario de Apple, que simplemente le gustan los Airpods, vamos a decirlo así, y que te digo a ti que los Airpods sí se escuchan bien. Lo único que no me gusta en cuanto al sonido en sí, pero que no sé si llamarlo sonido, es el volumen. A mí me gusta escuchar la música, que yo me quede sueldo, que yo no escuche nada por fuera. Y de verdad, por ejemplo, si estoy en el carro, si estoy en la calle, si estoy en la casa, los Airpods se escuchan bien porque no hay mucho ruido, vamos a decirlo de esa manera. Puedo escuchar llamada bien, puedo atender llamada bien y todo eso. Pero ya cuando voy al gimnasio o algo donde hay mucha bulla, ya ahí sí le cuesta un poquito yo escuchar lo que está sonando en el parlante. Y particularmente a mí, eso no me gusta un poquito, pero no es algo que te vas a tomar cotidianamente, sino que en casos aislados, donde hay mucho ruido, pues ya sabes que vas a tener esta limitante. En cuanto al sonido en sí también, una cosa que se me dañó fue un micrófono. No sé cuál de los dos es. El punto es que muchas veces para que las personas me puedan escuchar en cuanto a la llamada, tengo que moverlo un poquito. Pero señores, créanme, sudores, que se cae en el gimnasio, que se le cae agua. Yo creo que bien la ha ido, pero por lo menos ese ha faltado en cuanto al micrófono. Tenlo pendiente para que seas un poquito cuidadoso, no como yo, para que no te vaya a dañar como a mí, pero la vida sigue. En cuanto a la batería, qué decirte, sigue siendo muy buena. No voy a decir que es excelente porque me hubiese usado que dura un poco más, pero vamos a decir lo que es muy buena. El case aún me dura mis dos días de batería cuando yo lo cargo al 100% y de verdad me encanta en cuanto a la durabilidad del case. Muy bueno en ese sentido de batería. Pero los audífonos en sí, anteriormente yo duraba cuatro horas pisado con ellos puestos y la batería seguía igualita, escuchando, llamando, viendo videos, hablando por teléfono, todo lo que tú quieras. Pero ahora me duran alrededor de dos horas y media, un poquito, tres, así como que pisándolo mucho, pero la dura. Y es obvio, obviamente, tú no vas a comparar la batería de dos años atrás con el estado actual. Es algo que hay de esperarse. En cuanto a la desgastabilidad, vamos a decirlo así. Wow, qué término. Vamos a decirlo que ya me ha ido más o menos bien. Era de esperarse. Aún sigue siendo buena la durabilidad, pero ese es un punto que ojalá que en versiones posteriores Apple mejore para que siga durando mucho más. Pero la batería, en verdad, todavía es un punto muy bueno en cuanto a los AirPods. En cuanto a la conectividad de los AirPods, siempre es excelente. Vamos a decirlo así. Lo conecto y me olvido de que tengo que reconectarlo nuevamente. Y yo hablo y yo tranco, yo llamo y es muy difícil que tenga problemas de conectividad con los AirPods. Muy, muy difícil. No estoy diciendo que no se da. Sí se da muy claramente que hay veces que como que no se escucha o como que tú te lo pones y como que no se conecta y como que le pasa algo. Pero eso me pasa a mí cada cuatro meses, cada seis meses, así, muy esporádicamente. Yo simplemente lo que hago es que lo desconecto, o sea, le voy a botoncitos redondos, y lo reinicio básicamente. Lo vuelvo a conectar y listo. Siguen como nuevo y se escuchan perfectamente. Y en cuanto a ese tema, no hay ningún tipo de inconveniente. En conclusión, los AirPods son un excelente dispositivo, los cuales se han vuelto indispensables para mi vida cotidiana. Cuando lo uso en el carro, cuando lo uso para escuchar música, para usarlo de una forma discreta cuando estás caminando o en la tienda, en el mall. Se ve muy cool, como que, uh, uh, AirPods. Y de verdad, señores, es un producto que yo no sabía que lo necesitaba hasta que lo tuve. Y de verdad, ahora es tan barato, te lo puedes comprar en cualquier tipo de tienda. Y de verdad, valen la pena si lo encuentras a un buen precio. He pensado en hacer el lockday a los Pro, pero como que, mmm, no sé si son necesarios para mí en este momento, porque de verdad, eso actualmente cumplen con lo que yo quiero. De verdad, no es un mal producto, tiene puntos de mejora, sí, pero valen la pena aún si lo compras, ya que los demás están un poquito caros y siempre hay que comprar inteligentemente de acuerdo a tus presupuestos y necesidades. Si te gustó este video, por favor, dale like, comenta qué te pareció o cuál fue tu parte favorita de los AirPods y suscríbete si no lo has hecho porque tengo mucho contenido de tecnología solamente para ti. ¡Pues es la Barbie! Tampoco la parte de las rosas, José Miguel es su canal de Telo Pink, con más contenido para ti. ¡Hasta la próxima! ¡Que Dios te bendiga!